Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Hay solo dos puntos de partida en la vida, el aceptar la palabra del hombre o la palabra de Dios. Mire, tan pronto como reemplaza la palabra de Dios con otra cosa, usted ha elevado la opinión del hombre sobre la palabra de Dios. Así que realmente hay solo dos opciones. Ahora bien, la palabra del hombre está cambiando constantemente porque no tiene ningún fundamento absoluto. Si el hombre decide la verdad, entonces la verdad puede cambiar dependiendo de cada persona o sociedad. Este tipo de manera de pensar lleva a lo moral y la verdad misma a ser algo relativo. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Solo Dios tiene el derecho para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y ese estándar para la verdad fue revelado en su palabra. No podemos basar nuestra manera de pensar en las opiniones falibles y cambiantes del hombre. Debería comenzar con la palabra de Dios. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el evangelio, visita nuestra página web www.respuestasengénesis.org www.respuestasengénesis.org Gracias por ver el video.